A ver, pues bueno, ¿qué podríamos ver? What? Chessy a 5 kilómetros de distancia. What the fuck? Escúchame bien. Ella, ella, ella dice... No, hombre. Ah, no, que quéendo que los 300... No, banda, no. Después de eso, no sabes lo que hizo. Esta ruca, esta ratona, esta ratona que te deja seco con 300. Esta ratona que está a 3 kilómetros de distancia a mí. Me estoy guiando y todo. Esta ratona me mantiene, weón. Me mantiene, weón. Me mantiene, me mantiene, chat. Ay, ay, ay. No me... Le mantiene. Creo que lo mantiene. Creo que lo mantiene. Y lo matas en tones. Creo, creo. Si no entendí mal. Pero lo mantiene, creo. Creo que lo mantiene, creo. Creo que lo mantiene, creo. Creo. Creo que lo mantiene. Creo que lo mantiene, creo. Creo que lo mantiene. Creo. Creo que lo mantiene, creo. Creo que lo mantiene, creo. Creo que lo mantiene, creo.